¿Qué onda los pibes? ¿Qué onda las pibas? Arrancamos este video muy tranquilito, pero paso a contarles que vamos a tener una nueva aventura el día de hoy. En el video de hoy nos vamos para Uruguay. No sé qué cosas pasarán, pasamos por el museo y de la pizarra tenemos que borrar la misión que teníamos de organizar Punta del Este. Ya estamos, está todo organizado, mañana nos vamos. Hoy nos tenemos que dormir temprano y mañana arrancamos, ¿a qué hora, Gómez? A las 5 de la mañana nos tenemos que levantar para ir a Uruguay y el plan que hay en mente es ir a Punta del Este a una casa de unos amigos que tenemos ahí, hacer muchas locuras. Y el sábado tocamos con Bautibori, que es mi amigo, que es DJ, tocamos en un boliche, así que ahí vamos a hacer locuras también. Sin más que decir, espero que disfruten del video, no se olviden de darle un pedazo de like, así hay mucho aguante y puedo hacer muchos videos de viajes. Y quiero que me comenten a dónde debería hacer mi próxima aventura para el canal de YouTube, ¿ok? Así que vamos a armar la valija. Este momento me encanta. Yo creo que todo lo que trabajo y hago de mi vida es para estos momentos, para agarrar la valija, meterle ropa e irse a la mierda. Medias, pantalones. No me entro. Vamos a ver si cierra. Valija terminada. Así que nada, que arranque la aventura. Así que son las seis y media de la mañana. Nos vemos en Uruguay, pa. ¿Me supo que es favor? Hoy no estamos en una terminal de aviones, estamos en una terminal de barcos. Nos vamos a un buquebus esta vez. Fuck el barbijo. O sea, el barbijo no es obligatorio en lugares cerrados. Muy contento de eso porque yo odio el barbijo, no puedo respirar. Creo que ahora en el barco sí va a haber que usarlo. Es una paja, lo detesto. Gómez, ahora vamos para el vlog. ¿Qué tal? 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 Nada, Gómez va a estar filmando, editando todo, ¿no, Gómez? Trabajando a full. Gracias. Filmmaker, chihuahua, todo. Nos vamos juntos. Desayuno. Y el desayuno viene con postre. Nada que ver, mirá, mirá. Bueno, la gente ya se está subiendo, pero nosotros antes de subirnos vamos a comer unos tostaditos. Un Nesquik, chocolate a caliente. Y esto es para después en el viaje. Let's go. Nos fuimos. ¿Dónde está el barco? Señora, ¿para allá o para allá? Y para abajo. No nos vamos al avión, nosotros nos vamos a la agüita. Hay que estar cerca del agua. Pero bueno, miren. Vamos a flow. Está buena la vibe. Pensá que, gente, estamos ya en el barco y no parece un barco, o sea, de la nada. Uh, mirá. Ahí salimos nosotros, Gómez. Gente, ahora que tengo el recuerdo en mi cabeza, creo que mi primer vlog que subí en mi vida y grabé en mi vida, estaba en un tipo, no sé si este mismo, pero era muy parecido. Voy a tratar de conseguir el contenido para que lo vean, pero era muy chiquitito, muy chiquitito. Lo hice en un buquebus. Hola de nuevo, amigos de YouTube. Bueno, como ven, acá estoy en un buquebus. ¿Y qué hace Chihuahua en un buquebus? No sé, ni yo tengo ni idea. Esto es mi primer video que no hablo de juegos. Gómez, vamos a prepararnos para la aventura. Una botellita de alcohol. Algo podemos llevarle para llevar a Combauti. Uh, un champancito para escorchar el festejo. Esto tiene pinta de que está ido. 30 dólares, pinta. Igual pinta, pero también puede pintar esta que es oro rosado. ¿Qué opinás? Me suena más la rosa. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, vamos a llevar este, porque Manu nos va a hospedar en una muy linda casa. Nos va a ofrecer todos sus servicios que tiene en su casa. Así que Manu, que para Bauti también, que toca el sábado para festejar de que tiene trabajo. Gente, voy por el seguro, me parece. Me parece que chivo que se llevo a uno de estos. Bueno, esta es la compra final. Unos mentos, caramelos, esto y esto. Hola. Hola, ¿qué tal? Esto. ¿No? ¿Por qué? 136 dólares sería todo. 136 dólares. ¿Serían cuántos pesos? 28 mil pesos. Compra finalizada. ¿Chau? ¿Recordamos? ¿Llegamos? ¿Llegamos? ¿Estamos para dormir un ratito más? ¿Vamos? ¿Uruguay? ¿Llegamos? Ahora no tenemos que ir del barco al Bondi. Estamos en Montevideo y ahora tenemos que ir en Bondi a Punta del Este. Y bueno, homés, tenemos que esperar a Bauti y a Manu. Pero vienen bastante más tarde porque no tenemos casa por ahora. No tenemos pecho, no tenemos dónde ir. Yo estoy acá, homeless, en la terminal de Bondi. Pero hay que almorzar y que todavía llegamos. Escucha, ¿a qué hora más o menos llegan? Llegamos a las 4 o estamos ya ahí. Ok, ok, ok. De acuerdo. Dale, chapa. Hola. Te puedo pedir una 7, la Big Pin, la Whopper de 4.95. Estamos homeless, estamos sin hogar, Punta del Este. Todo hermoso, pero nosotros no tenemos casa todavía. Día 2, seguimos sin hogar. ¿Dónde dormimos esta noche? Uy, con estas gotas. Llegó la cámara, chaval, hostia. Vení, vamos, panquear acá. Se viene el tsunami, gente. No, güey. No, 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 no vamos a estar. Uy, amigo. Amigo. Pero, güey, otro. Quédate quieto, quédate quieto. No, el que nos pegó, el culo muy bien. No, güey. No, no lo mojamos. Ahí viene otra. Eh, gente, yo algo que sé mucho es del agua, eh. De las olas te las calculo bien, güey. O sea, sí pasó un poquito mal lo que pensé, pero... Pero no, ya está. Si esa no lo mojó, no nos va a mojar ninguna. Tipo, ahí viene una grande igual, eh. Mirán lo que aparece. Nos vienen a rescatar. Nos vinieron a buscar en un mega auto. ¿Qué es ese auto? Una de Range Rover. Vamos, vamos, vamos. Tranquilo, ¿eh? Rescatan a los vagabundos. Tranquilo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tranquilo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Amigos, estamos de vagabundos, hace una banda. Oh, qué onda. ¿Todo bien? Sí, vení, vení. Oh, mi amigo. Y la gente también está. Gracias, pa. La verdad que no sé si pasa el auto. ¿Qué onda? ¿Vos sos acá? Sí, sí. ¿Tienes ahí? ¿Tienes vos? No, no, no. No, poné esta de resfantado. Poné esa de costado y saca la mano de adelante. Sí, está en la galleta. Ah, es una podonga. Sí, un blanco from the bank. Lido. ¿Cómo poníamos, compañero? De la nada estamos muy bien, eh. Yo quiero ser rico cuando muera, yeah. Wave. I'm in it for keepsake. ¡Fuck yo, nigga Rubén! ¡Fuck yo, nigga Rubén! ¡Fuck yo, nigga Rubén! ¿Qué es más guanaco? ¡Laica! ¡Anau Fiat! Por Uruguay. ¡Susórcenos, tu tema! Y bueno, tranquilos Yo le acabo de dar un besote, amor, un besote me dieron, eh Le di un besito, amor, se lo di Boludo, me clavó unos besos, me saludó, no sé, una guanaca Uh, amigo, acelerá, acelerá, acelerá Si estamos en arena no nos podemos quedar Ah, la concha de nana Tranquilo, mirá, podes subir por arriba, todo ¿Quién nos va a sacar boludo después de acá? Vos, tus manos, tranqui, si vos pensás que nos vamos a quedar, no nos vamos a quedar Si no, no, yo confío en tus manos Llegamos a la playa, compañero Ya que estamos en un buen spot, vamos a hacer unas buenas fotos Mirá lo bonito Ya no queremos estar, porque nos hacemos muy mal Pero sabemos que igual Ahí hicimos un par de fotitos Dale Gómez, dale Gómez Qué onda la banda, y las alturas Terminamos en un mediano Che, Manuta no era proyandrista, ¿no? Como es típica que soy una historia acá, boludo ¡Oh, no! ¡No! Vamos a buscar más, vamos a buscar más Dame más Dame, dame, dame ¿Está bien? Todo pasa por ahí algo Pero yo dije, lo dejo ahí Tiene que haber un pelotudo que me lo vuelque Bueno, vamos, dale ¡Dale! ¡Dale amistad! ¡Dale! ¡Titi me pregunto! Tengo mucha novia Mucha novia Hoy tengo una mañana otra Pero no hay voto Y en ti me pregunto si tengo mucha novia Tranquilo Vos estacionalo amigo, como vos lo estacionarías No, yo te digo, yo te digo Vos manejá como vos Vos confiás en vos Estamos filmando un documental Te puedo hacer una pregunta Dale ladilla Te gusta la maquina esta? Esta buena Esta aprendiendo a manejar hoy Esta buena Es la primera vez que lo maneja en la vida Que opinas? Te puedo hacer una pregunta? Sos feliz? Estoy muy feliz Que grande Si tendrías que decirle algo a muchas personas Que les dirías? Un consejo Me pica la ladilla Que te pica? La pija? Nooo Ayudalo si, ayudalo El presidente Baja el presidente Osea Una bebesta Una bebesta Una bebesta Pecisito Si 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 Para, para Ooooooo Sos un grande Maestro Nos vemos, nos vemos la vuelta compa Si un Guanaco Si no se estas Nos vemos Banaco Chao Banaco Está re loco Banaco ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cuando vuelves a estar? Yo lo juro, yo lo juro Peñarul y Peñarul Nooo ¿Qué hacen allá? ¿Y ustedes dos? Estamos en un blog, estamos en un blog, saluden, saluden ¡Hola! No se quejan ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Que le bailen los pibes! Nos vamos, desde Puntalesta a Montevideo Aristodanoche, Gómez, pasó ayer Gómez Tengo un recuerdo de haber dejado eso Nos vamos a Montevideo a romperla, loco Llegamos tranquilamente ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Gómez, hemos arribado a Montevideo, Hotel Costanero Vamos a ver qué onda el hotel Y esta noche se toca, Perri Uff Mirá Mirá eso Jaja Está lindo la cuestión por ahora Vamos a ver la habitación ahora Gente, esta era una de las habitaciones que nos habían dado Pero tiene una vista no tan linda O sea, tiene vista a edificios Pero hicimos unos arreglos Ahora van a ver la siguiente Bueno, cambiamos a la 602 Vamos a ver qué onda Opa Bueno, continuamos con la aventura Siguiente paso Ahora vamos a descansar un rato No sé qué vamos a hacer Y a la noche se toca A la noche, quiero La verdad que la aventura por ahora viene muy linda Estamos recorriendo Uruguay Terminan el baño Uff, está lindo el baño, ¿no? Me gusta, me gusta Está tranquilo, mármol Pero no hay luz No sé qué está pasando Acabo de mear Y de acá Aparece esto Sale un pito ahí A ver, creo que si me alejo O sea, mirá Mirá lo que hay acá Tipo, para limpiar el cubre, ¿no? No sé, no lo quiero tocar Ya veo que empieza a salir agua No, es un sensor Alejémonos, alejémonos Te juro que se puso ahí Salió un coso ¿Ves? Mirá Cómo limpia el medio Nos vamos ahora a un asadito Con los de la fiesta Tipo, la productora Y después probar el sonido Chicas 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 ¿Está bien? ¿Todo tranquilo? En una foto Estamos en un vlog, así va a aparecer ¿Todo bien? Esa salud va a hacer el video ¿Qué estás? Un progreso Un progreso Un progreso Coman Yo no soy del oso Pero quién es ese caro Una parrilla Todo hay que hacerlo dividido Cuatro, ¿no? Son demasiadas mujeres Traen problemas La fama Uh, me gusta, ¿eh? Lo hicieron con los besitos verdes Vamos a hacer un scout Vamos a ver el lugar A la fiesta de hoy A ver cómo anda A ver qué locuras podemos hacer ¿Qué podemos grabar? ¿Cómo es? Uy, uy, uy ¡Lacado! ¿Tienes enterarnos prohibido? Como todo Falta punto final A ver qué es limpieza Así que sí, imposible pasar la mano Mira ahí Mira ahí Esto va a tener que soportar mi peso Ahora tenemos que hacer el TikTok Sin gente O todos sin gente Y de la nada Blum, brum, hijo Todo, lleno de gente ¡Lacado! 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 Mira ahí Vamos con las luces ahí Rojeras ¡Todo un vibe! ¿Tocaron? ¿Sí? 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 ¡Hey! Me confundí la habitación ¿Qué? La otra ¿Todo un vibe? Jajajaja 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 Uy, ché, hermano, no sabía decirle que equivocaron, brum Jajajaja 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 Estaba el refi Y se va a meter el alfito El agujero Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Evo, se miró la parte de mi puta refi Cuando me dice Jajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Tranquilo con el vasito así arranca Vamos a reclutar O sea, ya fuimos a comer Fuimos a comprar bebidas Ahora nos vamos a ir a la casa de unas bebés de Uruguay ¿Qué es? Sí, soy yo, Mario ¿Contraseña? Mario Estamos probando Triste pa, que grande Mío, triste para mí esto Esto debería estar lleno de coronas Esas Esas 100% Primero que son grises Tienen el lampo acá Fui con este Mío, esas Bueno, nos estamos por ir a la fiesta Ya estamos cambiaditos Nos vamos a quedar de calor, pero... Yo me voy a morir de calor Yo me voy a morir de calor Pero se va a re picar Sí, sí, va a ser calor Flow Montevideo Totalización, estamos en una prea Muy linda De Uruguay ¿Quieren saludar al video? Obvio, re malditos Y para todo, para todo Sí, también Hola Hola ¿Para qué? ¿Es un vlog? ¿Es un vlog? ¿Es un vlog? No sé, depende ¿Qué es un vlog? Chicos, vengan a Uruguay Si quieren ver a las chicas así Sí, es verdad Por ahora confirmo Lendillito, lendillito Vamos a ver también Hermano, hermano No, entonces Súbele Camarón de la foto ¿Quieres un shot? ¿Dónde vamos? ¿Dónde mi auto? No Vamos ¡Ey! 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 Vamos a buscar el bauti Esta noche viene muy épica La verdad Está picando Hay muchas cosas Muchas locuras que van a pasar De todo Me pregunto Si tenía novia 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 La otra La jarra loca No, me la tiraron recién No, ¿cómo te van a tirar la jarra? Nos vamos por el back Nos vamos por una entrada especial ¿Me va más caro? ¿Me va más caro? Chau Chau Estamos en octavos Estamos en octavos No, 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 no Estamos en octavos Estos sonidos Te van a entrar Y nos vamos por una entrada Y nos vamos a terminar Tener una entrada Y tarde No o no No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!